a divertirse hola gente bienvenidos a estos dos a las logradas aventuras del wow os preguntaréis de qué va este vídeo este vídeo he decidido hacerlo porque en el parche 7.2.5 habrá un tipo de concurso un tipo de concurso o gesta como queráis llamarlo que trata de eso de un concurso de transfiguraciones que significa eso que todos los objetos verdes objeto de misión objeto de por ejemplo objeto del mundo en subasta se va a o sea van a valer mucho más porque la gente se va a dedicar más a este tema a lo de las transfiguraciones y en este vídeo os voy a mostrar dónde se pueden farmear este tipo de objetos verdes y cuáles son los mejores para vender bien una vez dicho eso vamos a entrar en materia os voy a decir dónde se pueden conseguir objetos verdes que vale la pena ponerlas en subasta cuando entre el concurso de transfiguraciones vamos allá bien os voy a mostrar zonas donde se pueden farmear estos objetos verdes placas tela etcétera etcétera objetos interesantes para vender bien una de las zonas es esta de aquí es en cuna de invierno que tampoco la tengo descubierta con este pj es esta zona de aquí abajo donde hay unos osos que también se puede farmear esos objetos es decir que pasa lo mismo que en marjal que los mods tienen un respawn de 10 minutos y la verdad es que se hace bastante pesado la más importante y la más interesante está aquí en ankirak vale en concretamente en la estancia en ruinas de ankirak ahora me voy a dirigir para allá y os voy a mostrar cómo farmear es esta banda en concreto y qué npcs son los interesantes de farmear bien me voy a dirigir para allí y os cuento bien ya estoy en ankirak el reino caído y la estancia es esta de aquí ruinas de ankirak esta es la que nos interesa para farmear los verdes que tenemos la posibilidad que nos salgan todo tipo de gloriosos entramos dentro y os contaré abrir el mapa y os contaré más o menos lo que tenéis que hacer una vez entréis bien una vez dentro voy a abrir mapa y os explico esta es la banda vale lo importante es no matar ningún jefe de la banda ninguno de estos nada no los tocamos porque porque si los matamos entramos en el registro y tendríamos que volver a esperar al reinicio del servidor para poder volver a hacerla o sea nos interesa no tocar ningún jefe de la banda vamos a venir por aquí y la zona interesante está entre este jefe y este todo este camino todos estos mods vale los vamos a pulear los vamos a limpiar y hay unos gusanos que son hostiles que estos son los que tienen posibilidad de que nos suelten los gloriosos bien vamos para adentro y os explico lo que voy a hacer yo todo esto no lo puleo al ser nivel 110 cuesta de pulearlos de todo esto pasamos completamente esto si queréis limpiarlo también nos pueden soltar verdes que son telas pero en subasta tampoco son muy golosos alguno que otro tenemos la posibilidad también de que nos salga orbe de engaño el juguete pero el drop es muy 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 bajito por aquí nos venimos por rodeando la pared no pulear este bicho este insecto lo importante es no tocar ningún jefe en esta sala tampoco tocamos porque si tocamos uno activamos el jefe nos venimos por aquí bien pegaditos por la pared hasta llegar a la zona que nos interesa venimos por aquí atrás hacemos esto si lo hacéis por ejemplo con un cazador o un mago puedes fingir muerte o lo que sea esto lo podéis matar si queréis pero que tampoco hace falta nos venimos por aquí para llegar a la zona que nos interesa llegamos aquí nos desmontamos o si no nos vamos a hacer daño cogemos una montura que pueda caminar por el agua está mismo cuidado con los huevos de buru y ya estamos llegando a la zona interesante a partir de este punto de aquí vale veis todos estos sí que los vamos a pulear estos son estos gusanos alimentador como se llama si litido son los que nos interesa pero para ello vamos a pulear todo esto y la siguiente sala son un poco cojoneros porque nos estunean y todo el rollo pero lo importante es limpiarlos vamos a cogerlos todos nos aturden pero bueno es un poquito de paciencia vamos a coger esto mira por ejemplo aquí nos ha soltado ya un verde que en subasta puede ser interesante que es esta hacha esta hacha me la podemos vender por dos casas bien bien y no me ha soltado ningún verde más pero los importantes son los gusanitos estos vale esta parte ya la hemos limpiado vamos a seguir cogemos una montura para que nos sea más fácil estas avispas las puleamos también vale a ver si a ver si me dejan es un poco cojonero pero bueno lo que me interesa es no matar ningún gusano ahí he matado uno pero bueno a ver mira aquí tenemos un cinturón placas que yo por ejemplo no lo tengo que es este cinturón que este en subasta también podría ser interesante vender cuando llegue lo de el concurso de transfiguraciones vamos a llamar estas avispas sin acercarnos a estas sino a partir de esta droga en roca no avancemos más vamos a llamar a estos aquí tenemos este casco verde que es cuero que éste también se puede vender bastante por bastante dinerito en subasta y ala esto es farmear verdes para cuando llegue el momento del concurso de transfiguraciones porque el comercio se va a abrir o sea va a coger va a coger más importancia de la que tiene hoy en día estas avispas también las vamos a pulear las llamamos y no sale nada nada interesante vale una vez limpio todos los mods que no eran hostiles estos no estos son hostiles estos gusanos ahora entra el momento de la paciencia hay que coger y pulear los todos vamos a llamarlos todos los juntaremos todos y cuando los tenga todos juntos los vamos a matar todos de golpe bien ya nos queda menos en total hay 41 41 de estos gusanitos de estos hay 41 en total vamos puleando poco a poco no nos hacen nada lo único que hacen es ruido este también y cuando los tengamos todos juntos los mataremos todos de golpe de una para más información sobre el concurso os dejaré en la descripción del vídeo un artículo de wow pepe hablando de dicho concurso que entrará en el parche 7.2.5 bueno ya nos quedan menos nos quedan dos mira como me siguen los gusanillos venga ya queda poco y el último es este en total hay 40 o 41 no me acuerdo creo que eran 41 vale ya los tenemos todos aquí juntos y los vamos a matar en área y ahora llega el momento de la verdad vamos a ver qué nos sale si tenemos suerte vale tenemos este pantalón que es tela este de aquí todos los objetos verdes nivel de objeto a partir del 50 62 etcétera etcétera son los que tienen valor luego tenemos esta cabeza que es cuero que es nada es rojo pero una cinta roja también se puede vender bien en subasta y nada glorioso no más sale de ninguno pero para los gloriosos hay que tener bastante paciencia como no hemos tocado ningún jefe pues nos volvemos a salir de la banda reiniciamos la banda y todos los mods que nos interesan que son todos estos todo este camino incluso esta habitación donde estoy yo ahora pues volver a repetir lo que acabo de hacer vale hasta que nos tengamos suerte y nos suelte algún glorioso que son los que realmente tienen bastante valor una vez los pongamos en subasta bien otro sitio donde farmear verdes es este sitio de aquí que os voy a llevar ahora y os diréis hostia no había caído en eso pues vamos para allá bien la siguiente zona en cuestión que nos interesa ir es una vez estamos en nuestra capital ya sea por ejemplo alianza horda nos vamos a coger el portal a las tierras desbastadas de acuerdo vamos para allá una vez estemos aquí en tierras desbastadas lo que tenemos que hacer para cambiar o sea fasearnos para farmear los verdes porque ahora aquí los npcs que hay por aquí son nivel 90 nos dirigimos a la nomi se llamaba no me acuerdo como se llamaba para fasearnos de acuerdo si no recuerdo mal estaba por esta zona os voy a abrir el mapa estaba por aquí justo por donde está el pantano de las penas antes de llegar en una lomita de aquí encontraremos aquí la tenemos si dormi hablamos con ella y le decimos enséñame las tierras desbastadas antes de la invasión y nos paseamos a la fase que no o sea a la zona donde realmente nos interesa para farmear verdes para poderlos vender o para incluso nosotros mismos ampliar la colección de transfiguración bien una vez estamos aquí en toda esta zona vale que a mí me queda explorar esta zona porque este pj lo tengo un poco dejado de exploración pero bueno a lo que voy aquí hay rares que nos soltarán verdes azules también bastante interesantes no sólo eso los rares nos soltarán unas perlas que son objeto de misión y ese objeto de misión las entregaremos y nos darán también objetos bastante curiosos para poder vender perdón en subasta me voy a activar el npc scan y vamos a ver el ejemplo bien me acaba de salir un rare este de aquí lo vamos a matar y al matarlo nos suelta verdes que nos interesa y esto son las misiones que os digo vale por ejemplo este hay dos tipos está esto que son unos diamantes y otro que son un tipo de perlas vale vamos a coger la misión deciros que esta misión también la podemos encontrar en subasta gente la pone en subasta vale la vamos a aceptar esta misión que como de recompensa nos da basura de cum isa vale vamos para allá y dentro de estas bolsas nos salen verdes interesantes para poderlas poner vale es una manera también de farmear estos tipos de objetos los más vendidos suelen ser los que más se ven como por ejemplo pecho piernas pies bufas vale las muñecas por ejemplo no se vende tanto como como por ejemplo un pecho bien aquí ya vemos donde tenemos que entregar la misión que es este coleccionista de aquí es un coleccionista mira aquí tenemos atrás y que pasa continuar y completar vale y dentro de la bolsa la vamos a abrir nos salen verdes por ejemplo esta no la tengo yo aprendida que es una capa vamos a ver cómo es blanca con un borde dorado y esta también es interesante ponerla en subasta otra zona muy parecida a esta de aquí lo que no tiene lo de los rares es la siguiente vamos para allá bien como os decía la siguiente zona está aquí en marjal revolca fango para ello nos tenemos que fasear que veamos lo que es ter amor sin destruir para ello tenemos que hablar con cidormi otra vez con esta npc para fasearnos como hemos hecho en tierras desbastadas una vez en ter amor nos vamos a dirigir sobre esta zona de aquí donde está guarida de onyxia todo alrededor de guarida de onyxia hay dragonantes vale que nos sueltan verdes vale por ejemplo esta me falta a mí el drop es bastante bajo pero también se consigue en verdes interesantes todo lo que son dragonantes esta zona es interesante y luego otra zona bastante interesante de todo lo que sean humanoides vale fuera nos pueden soltar también verdes en este caso me están soltando mucho que eso les gusta el queso a esta gente tela ya os digo que la mejor opción también es para conseguir objetos verdes es simplemente hacer estancias sea bandas o mazmorras de nivel bajo vale normalmente los verdes los sueltan no los jefes sino los mods que hay por toda la mazmorra o en bandas deciros que por ejemplo todo este conjunto que llevo puesto se suele conseguir en el recinto el recinto de los esclavos los esclavos que son hostiles nos puede soltar el conjunto que yo llevo que es escamas de sangre este de aquí y nada más es eso es farmear verdes verdes todo lo que sea y ponerlo en subasta hay algunos que valen más otros menos ya os digo que los más valorados son los gloriosos los también hay otro que es de maya que es el magistral y nada animaros a que farmeis verdes porque cuando llegue el concurso de transfiguración el comercio de objetos verdes va a coger chicha y nada espero que os haya servido de ayuda el vídeo si ha sido así ya sabéis un like de buen rollo y nos vemos en siguientes vídeos hasta entonces ya sabéis que os vaya todo perfecto hasta luego chao bueno gente si os ha gustado el vídeo dale a la manita y regálame un like y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo a mi canal es tan sencillo como suscribirse y recuerda dale a favoritos compártelo con tus amigos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces que todo os vaya perfecto hasta luego chao